¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, mírenlo Por favor Me van a decir que este es el perro Ay, ya, estúpido Está muy sucio Tiene muy feo olor, pero bueno No importa, lo queremos igual O no, chupero Te queremos igual Él tiene cara de que siempre está Obstinado por algo No, está re lindo el día Lástima que no puedo salir ni no puedo hacer nada Porque sigo con los ganglios Ay, miren Mi tía me comentó Mi tía Jenny Sí Sí Acá mi papá me dice que la foto que subí ayer Es fuera de foco ¿Qué? No me la saqué ahora Mi papá me burla porque subí una foto Fuera de foco me dice que para que no te vayas la papá Y esa foto no fue ahora Mira, Maxi dice que se viene una bomba, hermanita Y si es verdad Vamos a hacer algo Que va a estar muy bueno A ver España te ama Ay, qué linda España Qué voy a conocer Para mí es un universo Ay, qué amor ¿Dónde está Julián? ¿Dónde está Julián que siempre le hace bullying? Saludame, por favor Esos ruidos Esos ruidos son unas chicas que están enfrente Como pueden ver Mirá, acá está mi jardín No sé si les interesa Ahí está mi papá Papá, saluda a la gente Joaco Díaz Carmila, ¿qué te pasa? No Estoy probando esto del vivo Te contesté por Whatsapp, capa No te voy a perjudicar A ver dónde está Chopper Chopper Ay Él es muy lindo ¿Qué? ¿En serio? Bueno, a ver ¿En serio? Hola, saludame Me tatué tu nombre Mentira, no te creo Bueno, a ver ¿Me quieren preguntar algo? Siempre me dicen en Twitter Cada un Preguntas y respuestas Me pueden preguntar lo que sea ahora Y se los voy a contestar Ya, en el momento Ahora ¿Sos vegetariana? No Pero me gustaría hacerlo Es más Lo intenté hacer hace muy poco Pero Mi familia y mi novio No me tienen fe Y es medio complicado Están en una familia donde no te ayudan ¿Vos qué decís Chopper? ¿Y? No sé si estoy perjudicando ¿Vas a abrir a Mendoza? Y no sé ¿Puede ser? Saludos desde Honduras ¿Cortaste con Julián? No, no corté ¿Dónde está Julián? Acá no está Está creo que en el estudio Con el video de Instagram Papá No sé si pueden escuchar algo Porque al lado Al lado hay una alta fiesta Estás muy bien papá Tranquilo ¿Tenés canal de YouTube? Sí Pero no lo estrené todavía ¿Dónde conociste a Julián? Y en Aliados Donde hicimos juntos De pareja A ver si suena Si me venía mucho En la lengua Me quieres Si te amo ¿Qué piensa tu papá Sobre Julián? No sé qué piensa Que lo manda a matar En cualquier momento ¿Escucharon? Me manda a matar En cualquier momento No, mentira ¿Qué raza es el perro? Es un bulldog Inglés A ver, Chopper Vení ¿Eso tiene esta pregunta ¿Te harás el perro? Sí ¿De acuerdo? ¿Cuál es? ¿Dónde estás? En mi casa ¿Estás embarazada? No Lejos de eso Besos para tu papá ¿Qué facha tu papá? ¿Dónde está Coco? Coco está durmiendo Como hace todos los días Tu papá sos un crack ¿Cómo le pondrías a tu hijo? No sé muchos nombres de hombre Tengo varios nombres de chica Pero Venía a la costa Iba todo el tiempo antes Pero Ya mis papás No Tienen ni más Son re simpática Sos re simpática ¿Qué pensaste? ¿Que era re mala onda? ¡Qué garca! A ver, Chopper ¿Qué decís? ¿Qué decís? Le pueden hacer preguntas a Chopper Y se las va a contestar ¿O no? ¡Ay! Me gustaría venir a Perú Sí, especialmente Porque mi novio no me para Hablar de increíble sushi Que hay ahí ¿Dónde vives? En Buenos Aires Los ríos de fondo No sé si escuchan algo Porque hay unas nenitas Que están Haciendo una alta fiesta Al lado Y yo acá Como una abuela No puedo salir Por los ganglios ¿Dónde está Julián? Está trabajando ¿Desde cuándo tenés a Chopper? Desde este año Que es garca Garca es tipo Como ¡Qué malo! ¿De qué signo soy? De Aries ¿A qué empezamos a hablar? Empezamos a hablar Re chiquita Creo que la primera vez Fue a los Doce No quiero ser como Las estúpidas Que todo el tiempo Se están tocando el pelo Y tratando de arreglar Pero realmente Tengo el pelo muy feo ¿Qué voy a hacer en Navidad? Voy a estar con mi familia Para el otro año Tenés pensado Casarte con Juli Y estaría buenísimo Saludos de Paraguay Jero Heredia Ya está Te ganaste 50 pesos Pensabas Venir a México Algún día Ojalá Estaría buenísimo Hasta cuando ¿Hasta cuándo no puedo salir De tu casa? O sea En realidad puedo salir Pero No puedo hacer Esforzos muy grandes Modelos favoritas Uy Candice Suena po Adiós 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 Israel te ama Hay que lindo Israel Están A full Las limitas Del lado Asalta ¿Hace cuánto estás con Juli? Hace Dos años y medio Creo Chopper Si no fuese actriz Que sería en mi vida No sé Quizás Te daría en mi vida ¿Cuántos años tiene mi papá? ¿Lo vio? ¿Cómo se hace? 51 Pero está muy bien ¿No? Su facha ¿Ves alguna serie? ¿Qué serie no veo? Mi favorita es Grey's Anatomy Claramente Ahora estoy viendo Gran Hotel Que también es muy buena Un tour por mi cuarto No sé si yo Tanta batería Para hacer eso A ver Chopper Voy a ir de ahí Porque hay mucho ruido No sé si están escuchando algo De lo que digo Bueno este es mi jardín Si quieren necesito un tour Por mi jardín Que no es muy divertido Que no es mucho para ver Pero Ahí está Chopper Chopper Lo veo Estoy esperando a que ahora salga La temporada del año que viene Que no puedo creer Que hay que esperar un año Lo veo desde que tengo Creo que 15 años Hace 15 años Viendo la misma serie Volverás a Italia Ojalá Seguro tenés ganas de matar A tus vecinos Son chiquidas Yo también seguramente Hacía mucho ruido Cuando era chiquita Y gritaba a mis amigas ¿Extrañas aliados? Sí Siento que ya pasó mucho tiempo Como que lo extrañé En los primeros dos años Ahora ya creo que Pasaron como 3 años Desde que 15 años No salía 2 ¿Qué es lo mejor de Argentina? ¿El Perú es la comida? Sí Creo que ya sabía eso Porque Julián Fue y volvió Muerto con Con toda la comida Que había comido ahí Que lo gustó mucho Y con lo sé qué Estoy como muy Con mucha exposición No sé Me ve la cara ¿Te opererías las lolas? No porque No, por su tamaño Ronnie A ver ¿Comes asado? Sí Normal Todo la jugada Que te salió en el cerro No, no me gusta ¿Qué pasa si lo pongo así? O sea, me ven tipo Timón ¡Gracias!